Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este acto de clausura del curso de Periodismo Especializado Economía Creativa y Nuevas Perspectivas de la Comunicación. A mi lado, Antonio Calvorroy. Él es un periodista científico muy reconocido en nuestro país y muy vocacional en su cualidad de periodista científico. Ha trabajado en diferentes publicaciones científicas, que es lo que realmente a él le apasiona, pero ha pasado por diferentes medios de comunicación, ha hecho series en medios nacionales, principalmente en el país, ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Divulgación Científica y ha trabajado además en instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Secretaría de Energía del Gobierno de España y también ha sido director de comunicación de la Universidad Nebrija. Viene a hablar hoy de un tema que nos afecta mucho y que va a intentar arrojar luz sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la energía, la energía en el medio rural, cómo afecta al territorio y el boom de las renovables. Os voy a dejar con él. Le pido que os explique el contexto de esta pequeña biografía que os he repasado muy por encima, porque creo, y en este curso sí lo hemos hecho, que es fundamental que cada uno de los periodistas que vienen a hablarnos ponga la coyuntura de cómo ha sido su trayectoria y cuáles son los puntos importantes que les ha marcado en su carrera profesional. Y después os invito, cuando él termine de hablar, a que le hagáis preguntas, dudas sobre los temas que él conoce, tanto sobre energía como sobre ciencia y periodismo científico. Y después yo intervendré porque me gustaría despedir este curso haciendo un pequeño repaso por encima de todo lo que hemos vivido durante estos cuatro días y unas ideas generales y titulares que nos han dejado estos cuatro días maravillosos. Gracias. Muchas gracias Eva, muchas gracias a la comarca y muchas gracias por estar aquí hoy en este fantástico teatro. Por dar un poco del contexto que pedía Eva, yo soy periodista científico, me dediqué a ello probablemente porque vi que mi padre, que era periodista científico, se lo pasó muy bien. Viajó mucho, trabajó mucho, pero disfrutó mucho con su trabajo. Y quizá eso tenga que ver en que mis dos hermanos son también periodistas, aunque ellos no se dedicaron a la ciencia. Yo pude escoger, me interesó el mundo de la ciencia y más o menos del 80 al 90, sí soy bastante mayor, trabajé como colaborador en distintos medios. Era una época, lo siento por los periodistas actuales, en las que se podía vivir bien de las colaboraciones. Había muchos medios, los medios pagaban razonablemente, pagaban más o menos lo mismo que ahora, por los reportajes, la misma cantidad. Y entonces con eso, pues la verdad es que se podía vivir y hoy sé que la situación es mucho peor. En el año 90, cuando tenía mi primer contrato, después de, como digo, 10 años de trabajar colaborando en distintas situaciones, me surgió la posibilidad de ir a la Antártida, porque el Instituto Antártico Chileno invitaba periodistas y me dijeron que si yo estaba en Santiago de Chile el 8 de enero, me llevaban. Y yo dejé, sin ninguna pena, el trabajo que tenía entonces, que era un pequeño trabajo en una radio, y me fui a la Antártida. Luego pude hacer un libro de la Antártida y, por cuestiones diversas, en el año 92, empecé a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Luego pasé a la Secretaría de la Energía, luego volví a Agricultura, ya como jefe de prensa, del 94 al 96. Después, como decía Eva, trabajé en el Consejo de Seguridad Nuclear. Fui a poner una web en marcha y un centro de información. Y una vez que estaba eso, pues ya quise hacer otras cosas. Y con un colega monté una empresa de comunicación científica. Hoy se nos llamaría emprendedores. Entonces montamos una empresa sin más. Y desde ahí hicimos guiones para exposiciones, para series de televisión, escribíamos libros alimenticios y hacíamos ese tipo de cosas. En el 2004 me surgió la posibilidad de trabajar en Red Eléctrica como Director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa. Y estuve trabajando del 2008 al 2012. En el 2012 volví a dar un salto. Me fui a... Bueno, tuve la oportunidad de tener un tiempo para escribir un libro. Yo antes había escrito una biografía de Cajal, porque siendo periodista científico tenía interés en saber quién era este señor que era tan importante desde el punto de vista de la ciencia en nuestro país. Y en ese momento no había ninguna biografía de Cajal en España que se pudiera comprar en las tiendas. Habían salido ese año tres de Darwin. Y Darwin es importantísimo, no cabe duda, pero hombre, Cajal tiene su punto y es de aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para saber quién era me puse a hacerla. Luego hice otra, casualmente, de otro investigador aragonés, Lucas Mayada. Y en el 2012 hice una tercera de otro investigador, casualmente también aragonés, Odón de Buen, oceanógrafo. Y desde entonces me dedico en la medida de lo posible a odonizar España, porque me parece un tipo fascinante. En el 13 o en el 14 empecé a trabajar en la Universidad de Nebrija, también en comunicación. Y hace tres años me volvieron a llamar a Red Eléctrica. No sé si porque lo había hecho mal y me llevaban a septiembre a ver si aprobaba o porque lo había hecho bien y les gustó. Pero en vez de en comunicación, ahora ya en sostenibilidad. Y desde entonces me ocupo de sostenibilidad en Red Eléctrica. Y por eso estoy aquí en este último plazo también. Hemos hecho y escribí con mi mujer, María Jesús Sánchez Más. Es una biografía de una investigadora, Rosalind Franklin, que se publicó hace poco. O sea que sigo tratando de compaginar el trabajo en Red Eléctrica, en sostenibilidad y las cuestiones de comunicación, especialmente de comunicación científica, porque me parece que son interesantes. Luego diré algunas cosas sobre la comunicación y la comunicación de la ciencia. El periodismo económico está bien, pero a mí me parece que la estrella del siglo XXI es el periodismo de ciencia, que son los encargados de explicar a sus contemporáneos cómo es el mundo en el que vivimos, un mundo muy tecnologizado. Pero dentro de esa tecnología, pues hoy de lo que voy a hablar es de lo que pasa con la electricidad y el trabajo que hace Red Eléctrica. Para eso voy a hacer un pequeño recorrido que empieza con el cambio climático, que sigue con las razones, con el qué podemos hacer, con lo que tiene que ver con la electricidad. Después hablaré de lo que hace Red Eléctrica en concreto, con un paréntesis para contar algo del sistema eléctrico y de cómo funciona, porque me parece que no es algo evidente. Y terminaré con algunas reflexiones, como decía, sobre la comunicación desde mi punto de vista. El problema, lo que pasa, el gran reto de nuestra época es el cambio climático. El cambio climático nos está cambiando, está cambiando nuestros comportamientos y nos está poniendo delante de un espejo del que no hemos estado nunca y nos estamos viendo regular. Ya no hay muchas dudas sobre si hay o no hay cambio climático y tampoco sobre el origen antropogénico. Son las actividades humanas las que están originando ese cambio climático acelerado. Ya sabemos que ha habido muchos a lo largo de la historia, pero en muchos años. Este está siendo especialmente rápido. Hay muchísimas gráficas que lo pueden contar. Esta es una de ellas, es como si fuera un árbol y en los anillos del árbol que muestran la edad, pues los años cómo se han ido calentando. Los azules son más fríos y los rojos más calientes. Desde 1881 hasta el año 2020 parece claro que se han ido calentando los años. Por término medio, cada vez la temperatura es más elevada y eso es compatible con la explicación de que es la emisión de gases de efecto invernadero lo que está haciendo que sea cada vez más el aumento de la temperatura y cada vez mayor. Es el gran desafío de nuestro tiempo. No hay ninguna duda. Hay quien dice, pero hombre, ¿cómo vamos a saber el tiempo que va a hacer dentro de 100 años si no somos capaces de decir si mañana va a llover o no? O el tiempo que hará la semana que viene. Parece que es un argumento sólido. Bueno, pues no, es una tontería. Somos capaces de predecir lo que va a pasar dentro de un tiempo, pero no inmediatamente. Por ejemplo, si ponemos en una olla agua a hervir, conocemos el tamaño de la olla, conocemos el agua que hay, conocemos el fuego que tiene debajo, con esos elementos sabemos perfectamente cuántos minutos va a tardar en hervir. Y lo sabemos sin ninguna duda. Eso sí, somos incapaces de predecir dónde va a salir la siguiente burbuja de aire. Bueno, pues esto es lo mismo. No podemos predecir el tiempo de mañana, pero sabemos que el sistema en su conjunto va a tener ese comportamiento y la media de las temperaturas se va a incrementar durante los próximos años en las características que se dicen. Esto es lo que hace la investigación. La investigación, a veces se piensa, ¡oh, la ciencia, verdades como puños! La ciencia no tiene verdades como puños. La ciencia va, los investigadores van investigando, a mí hay una definición que me gusta mucho de investigadores, alguien que trabaja para dejar atrasado su trabajo. Para saber hoy cosas que ayer no sabía y que hacen que mire de otra manera, que vea de otra manera, que entienda las cosas de otra manera. Y siempre esos saberes son susceptibles de cambiar porque puede haber variaciones, porque puede haber cosas nuevas. Bueno, aquí veíamos lo que suponen las temperaturas del cambio climático con un grado y con dos grados. Parece que es muy poco una diferencia de medio grado, pero es una diferencia muy importante que puede suponer, como vemos en este gráfico, pues que en algunos sitios el riesgo de los ecosistemas sea limitado o sea muy grande. Pequeños cambios en la media hacen que el resultado sea mucho mayor. Aquí tenemos algunos datos de lo que ha pasado. La gráfica de la izquierda, a mí me gusta mucho, la fecha que tiene es 1769, es más o menos, bueno, es más o menos no, es la fecha en la que Watt patentó su máquina de vapor. Desde entonces vemos cómo las emisiones se han ido incrementando, se han ido incrementando notablemente y a partir de estos años se empiezan a incrementar. Bueno, pues resulta que si contamos lo que hemos vertido desde que empezó la revolución industrial hasta que Algor publicó en 1993 su libro sobre el cambio climático y lo comparamos con los gases de efecto invernadero vertidos desde entonces hasta ahora, resulta que hemos vertido más ahora que antes. Es decir, hemos vertido más sabiendo que estábamos haciendo un destrozo monumental que sin saberlo. No podemos acogernos a sagrado diciendo oiga, es que yo no sabía. Hace ya mucho que sabemos. Hace ya mucho que sabemos que los gases de efecto invernadero tienen consecuencias directas sobre nosotros. Y, pues la verdad, nos hacemos los longuis. Hacemos como si nada, inventamos excusas o pensamos que la tecnología lo arreglará. Bueno, ya veremos. A la derecha es una gráfica semejante que correlaciona perfectamente las emisiones de CO2 en azul con el resto de medidas. No es tanto, por lo tanto, el incremento de la población que va por aquí, que desde luego es la población la que utiliza la energía y la que consume, pero están, como se ve, completamente correlacionadas. Y eso nos está abocando ya. El cambio climático no es algo que ocurrirá. Está pasando ya. Constantemente estamos viendo los destrozos que está ocasionando el cambio climático en todas partes. Hace tres días hemos visto en un pueblo de Tarragona, Alcanar, cayeron 250 litros en tres horas. 250 litros en tres horas es más o menos la mitad de lo que llueve en Alcañiz en todo el año. En tres horas. Eso está pasando. Está pasando cada vez más. Estamos existiendo ahora en Estados Unidos, en la costa este hay unos huracanes notables, en la costa oeste unos incendios devastadores producto de la sequía. En Alemania hemos visto hace un mes unas inundaciones también monumentales que han causado, pues creo que eran más de 70 muertos. El cambio climático está ya aquí. Está haciendo estragos y va a más. Y no nos sirve eso de, ¿no?, que decía un senador en Estados Unidos con alguna de las olas de frío de hace unos años, nos decían que nos íbamos a calentar y nos estamos helando. No. El cambio climático precisamente lo que va a hacer es que haya más fenómenos extremos. Mucho más calor y mucho más frío. Muchas olas más extremas, más cerca. Al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, más sequías y más inundaciones. Lo cual, pues yo creo que va a ser extraordinariamente complicado. Por no insistir más en este asunto, les voy a recomendar dos libros que me parecen muy interesantes. Uno se llama Planeta Inhóspito, es de un periodista David Wallace Wells y hace un repaso, la verdad, estremecedor, de qué sabemos del cambio climático. Él ha hecho un repaso de las publicaciones científicas sobre el asunto y pone negro sobre blanco lo que hay. Bueno, está muy bien escrito, es extraordinariamente interesante. Y otro, quizá les llame la atención que lo recomiende aquí, pero es que me parece que está muy bien, que cuenta muy bien lo que pasa y las soluciones. El de David Wallace Wells es un poquito más pesimista, quizá más realista. El otro es el de Bill Gates. Bill Gates ha publicado un libro que se llama Cómo acabar o cómo evitar un desastre climático. Está muy bien, está muy bien. Es muy interesante lo que él dice. Primero la exposición que hace de las cosas y luego las soluciones que va proponiendo. Bill Gates es alguien que vive de la tecnología y está muy convencido de que la tecnología nos puede ayudar. Pero él mismo dice, sin la tecnología nos saldremos de esta, solo con tecnología nos saldremos de esta. Hay que hacer muchas más cosas además de la tecnología. El otro día había un artículo en el Financial Times que insistía en la importancia de poner centrales solares, espaciales, cosas de esas, como si la tecnología mágica fuera a revisarlo todo. Yo creo que no. Yo creo que hay que hacer muchas más cosas muy distintas. Los gases de efecto invernadero los producimos de esta manera. En porcentaje los producimos con el transporte, con la agricultura, generando electricidad en un 18%. Bueno, esto es el tipo de... ¿De dónde vienen las emisiones? Es el conjunto de la actividad económica. Aquí me gustaría distinguir energía primaria de energía eléctrica. Esto es energía primaria, energía total. La energía total que consumimos dentro de la que la energía eléctrica es una parte. Pero hay mucha, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte, que no es energía eléctrica, es la gasolina que directamente o el gasoil que se utiliza para transportarnos en camiones o en los barcos. Y esto es otra mirada de lo mismo, de, en el mundo, cómo se produce esa energía primaria. Con un dato que me parece que tenemos que tener en cuenta, porque la verdad no es muy halagüeño, después de lo que decía antes, de lo que sabemos desde que Algor publicó su libro y desde, en fin, el sexto informe del IPCC, el Panel Internacional del Cambio Climático, que se ha publicado hace un par de semanas, y que, pues sí, lamentablemente, como está pasando con todos estos informes, los escenarios que prevén como los peores, son los que se están dando. Los más extremos son los que se están dando. Ya saben que lo que hace el IPCC es una serie de escenarios posibles en función de que hagamos o no hagamos una serie de cosas. Bueno, pues lamentablemente son los escenarios más dramáticos los que estamos cumpliendo escrupulosamente. Buena parte de eso es porque el 84,7% de toda la energía en el mundo se sigue produciendo vertiendo gases de efecto invernadero. Por lo tanto, pues es muy difícil que mejoremos si lo que estamos haciendo es emitir más. Estamos emitiendo un 2% más de gases de efecto invernadero en el 18 con respecto al 17, que son estos datos, y seguimos igual, con un consumo mayor. La verdad es que la pandemia ha hecho que eso decrezca en todas partes del mundo. Se ha utilizado mucha menos energía. No han volado aviones, no ha habido hoteles. Bueno, pues para el cambio climático eso ha tenido unas ventajas. Desde luego ha tenido muchos inconvenientes, como sabemos, para muchísimas otras cuestiones. En España, el mix energético es este, hablando de energía primaria. El petróleo sigue siendo la parte del león, el 44%, sobre todo es lo que hacemos de transporte, pero poco a poco se van incrementando las renovables. Aquí lo vemos, lo que decía es probablemente el efecto de la pandemia, pero también porque poco a poco hay más renovables en el sistema eléctrico y además somos más eficientes, pues en general los números han bajado en el uso de todos ellos. Y el consumo se ha reducido en un 11%, que es, como digo, una buena noticia a medias. Es una buena noticia desde este punto de vista, pero es una mala noticia, porque lo que quiere decir en realidad es que durante un año hemos tenido una actividad económica muchísimo más baja con todo lo que eso significa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Ahí, desde luego, para empezar, una cosa que podemos hacer, y es, recordando el libro de Ronald Fraser, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Podemos tener estos datos en la cabeza, introducirlos en las conversaciones, hablar de ello, porque me parece que es importante que seamos conscientes de que esto es así. Tomaremos o no las decisiones que tengamos que temar. Pero los datos son estos. Lo que nos está pasando es esto. Las consecuencias van a ser de este tipo. Luego, además, pues en nuestra vida individual podemos hacer muchas cosas sin ninguna duda. Podemos hacerlas. Aquí hay una lista de cosas que podemos hacer. Bueno, pues podemos ser más cuidadosos, más respetuosos en nuestro comportamiento habitual. Podemos ahorrar agua. Podemos cargar menos. Solo para no levantarnos del sillón a la hora de encender la tele, tenemos una nuclear funcionando. Es decir, los pilotitos estos, el stand-by, las lucecitas que tiene la tele, que tiene tal, eso, la suma de todos esos pilotitos de España es un consumo de unos mil megavatios. Es decir, una nuclear. Es decir, tenemos una nuclear encendida para no levantarnos a encender la televisión. Bueno, no sé si es mucho o es poco, pero podemos hacer cosas. Es difícil, porque nos hemos acostumbrado a eso y es muy complicado. A nadie ya se le ocurre, la verdad, ir a encender la tele. Pues no, te sientas en el sillón y coges el mando y le das. Y eso lo hacemos con todo. Bueno, pues todos esos pilotitos a los que no les damos ninguna importancia, pues suman una barbaridad. Pero, en todo caso, no basta con eso. Cada uno lo podemos hacer y está bien que lo hagamos y está bien, pero hay que dar un paso más. Hay que ir más, más allá. Hay que exigir acuerdos internacionales y acuerdos nacionales y ponerlos en práctica, porque esto es mucho más que el comportamiento de cada uno. No podemos descender la responsabilidad a que cada uno tenga o no la tele con el pilotito encendido. Está bien, pero eso es anecdótico. Hay que ir a los grandes números y los grandes números son otros y están en otro sitio. El acuerdo de París ya saben que alcanzó un acuerdo importante de cara a la reducción de emisiones. Estos acuerdos van con vaivenes, dependiendo de quién gobierne en cada sitio, tiene más o menos sensibilidad para estas cuestiones o más o menos presiones de los grupos petrolíferos y carboníferos, por ejemplo, que en algunos casos y en algunos países son muy importantes. En general se sigue avanzando Europa. La verdad es que está en la vanguardia. También ha estado en la vanguardia de generar el problema. El problema no lo han generado en la India o en China desde la revolución industrial. El problema lo hemos generado nosotros. Los que hemos quemado gases de efecto invernadero hemos sido los occidentales. Por lo tanto, pues hombre, está bien que seamos nosotros quienes estemos ahora a la vanguardia para atajar este problema en la medida de lo posible. Estos son algunos de los datos que ofrece la Unión Europea, el Pacto Verde, el Green Deal, precisamente de lo que trata es de tener una manera de estar en el mundo más respetuosa y pensando en las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Porque no hay fronteras para los gases de efecto invernadero. Da igual que se quemen en Marruecos, que se quemen aquí, o que se quemen en Finlandia o en la China. Al final, la atmósfera es uva y nos va a llegar a todos. Ayer hablaba André Omisé de las desigualdades. También hay desigualdades en esto y la diferencia entre quienes han contribuido más a este incremento de la temperatura y quienes menos. Es difícil desde Europa decir a los países de África o de Asia a países que están desarrollándose no uséis ascensor como nosotros. No uséis área acondicionada como nosotros. No dejéis el pilotito de la tele encendido como nosotros porque entonces no vamos a poder vivir todos. Pues la verdad exige una cantidad de cinismo bastante notable. Quieren vivir como vivimos nosotros y es natural que así sea y hay que tratar de hacerlo compatible como se pueda. En España como sabéis se ha apostado muy en serio por la transición energética. Eso significa cambiar radicalmente el modelo sobre todo el eléctrico pero ya veremos que el eléctrico y también el energético en su conjunto. Y aquí están algunas de las magnitudes que maneja el cambio climático tanto el perdón la transición energética el PENIE que el Plan Nacional de Energía y Clima tanto para el 2030 como para el 2050. Por ejemplo en energías renovables que ahora estamos más o menos en el 42% de la electricidad se hace con energía renovable pues va a llegar al 74. ¿Y por qué es importante la electricidad porque las renovables solo las usamos a través de la electricidad? No usamos las renovables para mover los coches las usamos para producir electricidad la única manera que usamos las renovables a gran escala es a través de la electricidad por eso es especialmente importante electrificar lo más posible la sociedad utilizar más energía eléctrica para todo porque la energía eléctrica es menos emisora sea cual sea su composición es menos emisora de gases de efecto invernadero que los transportes o que cualquier otro algunos de los datos del plan nacional como digo el 23% de emisiones que hay que reducir pero sobre todo es electrificar la economía para que emitamos menos gases de efecto invernadero y eso lleva aparejado luego hablaremos un poco más de eso la instalación de energía renovable a lo largo y ancho de todo el territorio donde se pueda y también está empezando a estudiarse la instalación de energía renovable en entornos marinos porque hay un buen recurso del aire en el mar pero hay que estudiar dónde y cómo se hace y en qué lugares sí y en cuáles no habrá que ordenar en todo caso no hay alternativa a la transición energética hay que hacer la transición energética de ninguna manera podemos seguir como hasta ahora vertiendo como hasta ahora los gases de efecto invernadero entre otras cosas ayer me insistía mucho André Umi sé en que hay algunas cosas que se pueden opinar o que son de justicia o que puedes tener una sensibilidad de otra pero pero hay otras que son datos bueno pues el dato es que no hacer la transición energética será muchísimo más caro que hacerla porque lo que nos va a costar no hacerla enfrentar los problemas va a ser muchísimo mayor ya lo saben las aseguradoras las aseguradoras ya saben que los efectos catastróficos del cambio climático de acontecimientos locales están teniendo un efecto cada vez mayor y están teniéndolo en cuenta a la hora de hacer sus balances bueno pues eso tenemos que tenerlo en cuenta a todos porque va a ser mucho más caro no hacerla que hacerla y es necesario no dejar a nadie atrás hacerla de manera justa hay que repartir equitativamente los costes y los beneficios porque si no lo hacemos así no lo vamos a hacer tenemos una sociedad suficientemente madura como para ser capaz de discutir estas cuestiones y por lo tanto va a tomar partido y va a decidir qué se hace y qué no se hace y por lo tanto es imprescindible que cualquier asunto que se haga en este sentido aquí hay en estos meses una polémica notable sobre las renovables sobre los aerogeneradores si hay que poner si no hay que poner yo creo que uno de los problemas de la industria eléctrica históricos y en general es la falta de transparencia no se ha distinguido por ser una industria especialmente comunicativa especialmente abierta y que haga a los ciudadanos partícipe de sus decisiones yo creo que hay que tener mucha más energía renovable bueno lo creo yo y lo dice el PENIEC tenemos ahora mismo 27.000 megavatios instalados de eólica hay que llegar a 50.000 hay que prácticamente duplicar pero no creo que se deba poner un solo aerogenerador sin el aprecio sin el consentimiento sin el consenso de los territorios y de los ciudadanos que vivan en los territorios no se puede hacer contra los territorios de ninguna manera sería un disparate monumental por lo tanto yo creo que hace falta más diálogo y hace falta más política para para llegar a ello ya saben que la política energética es complicada porque tiene que reunir tres características que a veces son contrarias entre sí por una parte la seguridad de suministro que es extraordinariamente importante si imaginan ustedes un día sin luz eléctrica tenemos un apagón de media hora y nos subimos por las paredes no podemos vivir sin luz eléctrica no es posible por lo tanto la seguridad de suministro es muy importante que yo sepa que cuando dejo el móvil enchufado por la noche lo voy a tener por la mañana cargado es básico que yo sepa cuando llego a mi casa que el pollo que dejé congelado va a seguir congelado porque la nevera ha funcionado y además el microondas va a funcionar para poder descongelarlo es importantísimo no podemos jugar con eso bueno esa es una de las cuestiones otra es el coste y estamos en unos momentos como para hablar del coste de la electricidad hay que tenerlo en cuenta también a qué precio qué estamos dispuestos a pagar por eso y qué no dónde nos paramos qué tiene sentido qué es un disparate y tercero la protección ambiental no podemos hacerlo contra la biodiversidad no podemos hacerlo contra los valores ambientales bueno pues son tres elementos que hay que conjugar y que cada uno tira para un sitio distinto cuanta más seguridad queramos más caro nos va a costar la protección ambiental pues también es cara si lo hacemos a lo burro y de cualquier momento de cualquier manera será más barato pero el precio tampoco puede ser disparatado por lo tanto son cuestiones complejas que requieren de un análisis político fino abierto participativo y que no sé si siempre se hace así la verdad en todo caso ahora lo que les voy a voy a pasar a explicar esto de la luz cómo llega la luz a casa cómo funciona porque es algo que parece que es muy evidente pero que no lo es tanto en general la luz tiene muchos muchas cosas contraintuitivas parece que es de una manera y no lo primero que hay que decir lo decía hace un momento es que es la herramienta básica hoy para vivir todo lo demás depende de la luz y si no tenemos luz no somos capaces de hacer prácticamente nada desde que nos levantamos en general con la alarma del teléfono hasta que apagamos la luz después de haber leído un ratito un libro que puede ser electrónico puede ser de papel todo nuestro día está marcado por la electricidad que es lo que usamos constantemente y todo el tiempo bueno pues la electricidad como saben se genera en fábricas de luz tradicionalmente lo que se hacía era calentar agua ese agua movía una turbina que mueve un alternador que produce luz cambiamos calor por movimiento por electricidad y ese calor lo conseguíamos quemando carbón quemando gas con material nuclear y eran lo que se llaman las térmicas convencionales y son máquinas muy grandes esas cosas que dan vueltas son máquinas muy grandes que pesan muchas toneladas y que tienen mucha inercia luego veremos que ese es un factor importante el de la inercia el de las cosas grandes que dan vueltas también hace tiempo que hacemos muy bien luz tirando dejando caer agua por una cañería poniendo abajo una turbina y esa turbina también va a un alternador y de la misma manera produce luz y hace relativamente poco hemos aprendido bastante bien hacerlo tanto con aerogeneradores como con paneles solares y conseguimos hacer luz bastante bien utilizando el viento y utilizando el sol con la ventaja de que son dos combustibles que no cuestan y que además están a disposición y que en España tenemos bastante porque hasta ahora todas las tecnologías las térmicas a nosotros nos pillaban regular porque éramos deficitarios de esas materias primas de sol y de viento no por lo tanto nos va muy bien bueno pues eso se produce esa electricidad en cualquiera de estos sitios una vez que se ha producido el electrón da igual si es nuclear si es de carbón o si es lo que sea tiene las mismas características y una fundamental que no sabemos almacenarlo que no guardamos la electricidad ya sabemos que el móvil tiene una pila y a las 7 de la tarde ya va regulero pues imagínense para mover el ave por lo tanto el problema es que cada vez que alguien enchufa el móvil para cargarlo alguien tiene que producir esa electricidad y cada vez que alguien sale de la cocina y apaga la luz alguien tiene que dejar de producir esa electricidad porque hay que mantener un equilibrio constante entre la oferta y la demanda no es posible tener almacenado agua bueno podemos tener un depósito arriba de casa oye le abres el grifo y está ahí cuando ves que el depósito se está vaciando pues lo llenas con una manguera cuando te viene bien y ya está en este negocio de la luz no es así en este negocio de la luz hay que producir cada vez que se consume y cada uno como es natural consume cuando le parece oportuno yo pongo a cargar el móvil cuando me parece oportuno el ave sale cuando está marcado y le parece oportuno por lo tanto como conseguimos que haya ese equilibrio bueno pues lo conseguimos porque hacemos en red eléctrica se hace esta línea la línea amarilla la demanda real que se hace cada día para el día siguiente porque no sabemos cuando cada uno carga el móvil pero sí que sabemos cuál es la tónica general somos capaces de determinar con bastante precisión cuál va a ser el comportamiento eléctrico del día siguiente cuando sale el ave cuando se encienden las cafeteras y por lo tanto con eso con unos algoritmos bastante afinados en función del tiempo y de la laboralidad son dos factores muy importantes no es lo mismo hoy sábado que ayer viernes no es lo mismo si está hoy que está aquí más soleado que hace dos días que estaba lloviendo con todos esos datos nosotros en red eléctrica somos capaces de crear una curva bastante afinada que es la curva amarilla y esa curva los generadores red eléctrica es una empresa eléctrica pero que por ley no puede ni producir electricidad ni vender electricidad nosotros nos ocupamos de mantener ese equilibrio y además de construir diseñar y mantener las grandes autopistas eléctricas esas líneas horrorosas que atraviesan el campo pero que son imprescindibles para llevar la energía de donde se produce a donde se consume en cada momento bueno pues nosotros hacemos esa predicción y las las empresas generadoras y las distribuidoras dicen lo que van a producir o lo que necesitan para el día siguiente y envían un programa que es ese programa rojo y nosotros analizamos ese programa y comprobamos que es físicamente viable porque la ventaja de la electricidad es que responde a leyes de la física por lo tanto sabes siempre qué pasa si y puedes prever los problemas y si se da se da tal como el modelo te ha dicho que iba a suceder por lo tanto si por ejemplo si hubieran puesto de acuerdo por casualidad todas las centrales del norte de España para funcionar y ninguna en el sur el sistema no podría funcionar porque no podemos llevar cualquier cantidad de electricidad de cualquier sitio a cualquier sitio en cualquier momento so pena de convertir al país en una pista de coches de choque donde el coche está enchufado a cualquier parte y en cualquier parte tiene electricidad como no es así el programa tiene que ser físicamente viable y hay una modelización matemática que permite que sea físicamente viable y luego está la curva amarilla que es la realidad de cada día de cada momento de cada instante que nos va diciendo cómo estamos y que nos permite ir tomando decisiones también para ir adecuando todo este sistema funciona con un criterio que se llama n-1 que quiere decir que pase lo que pase el consumidor no se entera y pasan cosas todo el rato están pasando cosas están cayendo rayos hay excavadoras que se llevan cables están pasando cosas y hay que mantener ese equilibrio constante esa demanda que pues ahora será de 32.000 33.000 megavatios una cosa así si les interesa en la página web de red eléctrica están los datos en tiempo real no solo los datos sino por tecnologías que tecnología está aportando también hay una app que se llama red OS red OS operador del sistema que en tiempo real está dando los datos del consumo y de generación de electricidad bueno si de repente pasa algo por ejemplo que falle una nuclear siempre nos referimos a que falle una nuclear no porque sea una nuclear sino porque es la unidad que más está produciendo las nucleares producen mil megavatios de golpe bueno pues si de repente estamos en una situación de estabilidad con 32.000 megavatios y falla una nuclear porque falle o porque una excavadora se ha llevado un cable y no puede evacuar esa electricidad instantáneamente hay que hacer una de estas dos cosas o cortar generación por valor de mil megavatios es decir dejar sin luz a gente por valor de mil megavatios o recuperar esos mil megavatios instantáneamente instantáneamente en este negocio son milisegundos no hay capacidad humana de reacción bueno pues tenemos la fortuna de que el sistema eléctrico está interconectado y el electrón es lo más solidario que existe porque va donde se le llama a la velocidad de la luz todo el sistema interconectado europeo ahora veremos que es la máquina más grande del mundo está funcionando al unísono esas máquinas que yo decía que van que pesan mucho están todas funcionando al mismo ritmo todas las de la Europa interconectada que es todavía mayor que la Unión Europea entonces si se produce ese problema en España o en cualquier otro sitio que falla una nuclear sin hacer nada todas las máquinas que están dando vueltas a tres mil a cinco mil revoluciones por minuto cada una lo que sea se frenan un poquito y esa energía que pierden la suma de todas es lo que hace que instantáneamente y sin hacer nada se rellene ese hueco por eso en el sistema eléctrico el tamaño si importa cuanto más grande sea es muy importante si en el más en el que tengo la fortuna de estar aquí cerca en Belmonte si hay un problema con un aparato porque es un más que no tiene energía eléctrica de fuera solo paneles solares si hay un problema con un aparato cuando está el generador enseguida un solo aparato desestabiliza todo y se produce un problema si eso ocurre en un pueblo bueno pues ya es más grande ya unos con otros si ocurre en una comunidad autónoma ya se compensan si ocurre en toda Europa la compensación es mucho más fácil por lo cual el sistema es mucho más fiable por lo cual la calidad de la electricidad es muy grande y por lo tanto es muy importante el tamaño uno de los problemas que tiene el sistema eléctrico español precisamente es su escasísima capacidad de interconexión nosotros tenemos una capacidad de interconexión que tiene que ser con Europa la que tenemos con Portugal o la que tiene con Marruecos no sirve no sirve porque si pensamos que España es un yate en el mar y hay mala mar uno tiene que agarrarse un trasatlántico no puedes agarrarte una Zodiac porque si con mala mar el yate está así la Zodiac está peor y se hunden los dos el trasatlántico es Europa y solo nos podemos conectar a través de Francia tenemos una capacidad de interconexión eléctrica equivalente al 3% de nuestra punta máxima es una birria es una birria Dinamarca tiene una capacidad de interconexión con sus países del entorno con la potente Alemania pero también con Noruega y con Suecia equivalente al 70% de su punta y nosotros el 3% eso nos ha obligado pues nos ha obligado a ser más listos que los demás porque en España se daba esa circunstancia de tener muy poca red pero además se daba otra circunstancia distinta y es que la penetración de la renovable sobre todo de la eólica empezó bastante pronto a partir de los años 2000 y había un momento en el que podíamos tener problemas porque decía antes lo más que se puede perder es una nuclear mil megavatios bueno pues entonces es fácil tú dejas siempre mil megavatios libres en las interconexiones con Francia y si tienes un problema de mil megavatios van a entrar mil megavatios en realidad no mil 900 porque el sistema español que es el 10% del sistema europeo las máquinas de España aportarían el 10% de ese agujero pero entrarían los 900 megavatios se equilibra el sistema instantáneamente y luego tú ya tienes tus sistemas para en 5 en 10 minutos dar instrucciones a las centrales para que suban su producción y equilibrar la demanda bueno pues con las renovables lo que nos pasaba es que unos fallos de tensión un fallo de mil megavatios podía verse en los aerogeneradores y en los paneles solares de la zona y por lo tanto en vez de perder mil podías perder dos mil tres mil o cuatro mil y si tienes una pérdida más grande que lo que te cabe por la interconexión por seguridad en milisegundos insisto por seguridad el sistema se desconecta con lo cual te quedas con un agujero monumental que no eres capaz de solventar y eso puede provocar o apagones muy grandes de cuatro mil cinco mil megavatios dejar sin luz a mucha gente o un apagón nacional que sería horroroso bueno pues para evitar eso en red eléctrica lo que se hizo en el 2006 fue crear un centro el centro de control de energías renovables que lo que hace es monitorizar constantemente qué pasa con las renovables cómo están funcionando cuál sería el peor problema y como decía antes puesto que podemos ver siempre cuál es el peor problema podemos tenerlo previsto gracias a ese centro hemos logrado ser referencia mundial en integración de renovables y al mismo tiempo incrementar mucho las renovables en el sistema para que tengan una idea del cambio del sistema esto es cómo producíamos la electricidad en España en el año 2000 y en el año 2020 en el 2000 carbón nuclear hidráulica y fuegas es todo lo que había en el 2000 no hace tanto y aquí tienen la torta de este año donde la nuclear sigue ocupando más o menos lo mismo pero bueno menos porcentualmente porque esto también hay que decir era para una demanda mucho menor esta demanda ha crecido mucho con respecto a este año pero hemos introducido eólica residuos renovables solar fotovoltaica es un sistema completamente distinto y estamos a la mitad el sistema va a cambiar todavía mucho más es decir estamos pasando de un sistema en el que la generación la demanda es caprichosa yo pongo el móvil cuando me parece oportuno y no pregunto enciendo la luz cuando quiero pero la oferta es obediente puede subir y bajar bueno pues estamos pasando de ese sistema a un sistema en el que la demanda sigue siendo caprichosa y además con el autoconsumo se puede convertir en oferta yo puedo tener una casa en la que hasta las 9 de la mañana estoy consumiendo pero luego me voy al trabajo y a partir de ahí voy a emitir voy a evacuar la energía eléctrica afuera y en el que la demanda en el que la oferta es menos obediente porque depende de factores como el clima el tiempo el sol o el viento que haga en cada ocasión por lo tanto necesitamos una red mucho más lista que ya es bastante lista y mucho más mallada ya es bastante lista en red eléctrica recibimos el orden de 240.000 datos cada 8 segundos que son los que nos están diciendo cómo está el sistema y nos están permitiendo tomar las decisiones para subir o bajar en cada momento bueno pues todavía la transición energética nos va a exigir ser mucho más listos y tener una red más mallada porque si hay un problema en una red hablábamos antes de un problema de generación que se caiga una nuclear pero también puede ser que se caiga una línea por un vendaval vamos a asistir a fenómenos extremos cada vez más va a haber más viento vamos a tener problemas si se cae una línea o consigues que la electricidad pueda ir por otro lado o a donde llegue ese callejón sin salida se va a quedar sin luz hasta que se levante esa línea por lo tanto tenemos que tener un sistema mallado en el que si no llega por un lado llega por otro porque hemos visto que las distancias no son relevantes porque tenemos una sustancia que corre a 300.000 kilómetros por segundo bueno voy a bajar ahora hasta red eléctrica a ver como hacemos las como hacemos las cosas y por donde en fin que tratamos de hacer con esa red que como digo tiene que ser más lista pero probablemente también más tupida más mallada porque el sistema así lo exige en red eléctrica tenemos un compromiso de sostenibilidad y no me voy a enrollar con esto la verdad solamente con una cosa tenemos el compromiso público adquirido de que en el 2030 el impacto de nuestras construcciones el impacto en el capital natural sea positivo el impacto neto esto es algo discutible como todo la idea surge de una gente que en los años 90 del siglo pasado un tipo que se llamaba Constanza y otros decidió que vamos decidió pensó que que tenía razón Machado con aquello de que solo el necio confunde valor y precio pero que a veces no ponerle precio a las cosas hace que no tengan valor o que no se considere el valor que tenga por lo tanto a veces es mejor encontrar un precio para algo porque eso nos permitirá darle valor y estos tipos lo que hicieron fue evaluar el PIB que la tierra de manera natural produce y compararlo con el PIB digamos industrial de los países es decir cuánto nos costaría una máquina que hiciera el trabajo que hacen los polinizadores por ejemplo eso bueno pues se evalúa se hacen unos cálculos son acuerdos pero que sirven para discutir en un lenguaje común bueno pues con el capital natural es eso pasa lo mismo llegamos al acuerdo de lo que valen las cosas y en función de eso somos capaces de las externalidades de las que hablaba también ayer Andreu bueno pues ver cuántos son y cómo las compensamos y nosotros para tratar de convertir nuestras instalaciones grises en instalaciones verdes estamos llevando a cabo algunos proyectos decía antes que la red eléctrica es la máquina más grande que existe en concreto la red eléctrica europea con permiso de los chinos yo creo que no nos queda mucho que están creciendo muy rápido pero todavía esa red interconectada que tienen ahí es la máquina más grande del mundo esta es la española y las redes de 400 nosotros tenemos 44.000 kilómetros de redes más o menos y pues muchas de ellas atraviesan espacios naturales entre otras cosas porque son redes construidas hace mucho tiempo y el espacio natural se ha hecho después uno de los problemas que tienen los espacios naturales en España es la desconexión entre los hábitats bueno pues vamos a ver si conseguimos que esas redes que transportan energía eléctrica y que transportan datos son capaces también de transportar biodiversidad vamos a ver si conseguimos hacer proyectos que en principio en España pero luego toda Europa consigan que esos sirvan de corredores de biodiversidad una de las cosas que hemos hecho uno de los programas que hizo unos catedráticos un catedrático de ecología de la Universidad de Barcelona fue analizar solo el hecho de que esté la red que impacto tiene en la biodiversidad terrestre otro que vamos a ver es la red los apoyos como islas de biodiversidad y el último del que les voy a hablar es el pastoreo bajo línea que a mí me gusta especialmente la verdad bueno el primero es este que le decía es el análisis de la red de alta tensión como reservorio de biodiversidad y se hizo en esta zona de Barcelona del Monseni en líneas eléctricas se analizaron algunos trozos en los que había vegetación distinta bueno pues solo el hecho de que esté la línea eléctrica por allí y se hagan de vez en cuando labores de mantenimiento de corta de material vegetal que tenemos que hacerlo porque tenemos primero que evitar incendios que puedan suceder porque la vegetación toque las líneas pero además como decía antes para que funcione el N-1 tenemos que tener la seguridad de ser capaces de llegar en menos de dos horas a cualquier problema que tengamos en cualquier sitio y eso nos exige tener más o menos limpias las calles el espacio que hay debajo de las líneas bueno pues solo esos trabajos ya hacen que la ruptura de la vegetación entre un lado y el otro incremente el número de polinizadores de mariposas de flora y de microfauna sin hacer nada solo por estar ahí ya se incrementa pero hemos hecho otro estudio este en Córdoba que se llama Islas de Biotransporte el primero decía que lo hemos hecho con la Universidad de Barcelona este lo hemos hecho con el Instituto de Biología de Doñana del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ahí lo que hemos hecho es una serie de actuaciones sobre todo en vegetales en la base de las torres de los apoyos poniendo vegetación autóctona y viendo que pasaba bueno pues lo que hemos visto es que por supuesto se ha hecho en fin con líneas en una se ha hecho y en otra no en líneas semejantes para tener testigo de otra cosa para tener con qué comparar y se ha visto que eso hace que se incremente el número de insectos y el número por tanto de pequeños mamíferos y el número de mamíferos la idea es que esas líneas al final se pueden convertir en corredores de biodiversidad hemos hecho un control y hemos visto que efectivamente allí donde se hacían actuaciones concretas se incrementaba la biodiversidad bueno pues es una buena noticia se puede hacer en muchas líneas y pueden servir esos corredores para conectar espacios protegidos que están hoy desconectados y como digo la fragmentación de los hábitats es uno de los problemas del medio ambiente español bueno estos son algunos de los resultados de los que hemos visto con los que la verdad no les voy a seguir aburriendo la última es el pastoreo en red esto hemos hecho una prueba pero estamos bastante contentos y haremos más lo hemos hecho en Calahorra en el monte de los agudos con un tipo fantástico un pastor monín extraordinario que ha llevado sus ovejas en varios periodos a lo largo de una línea y las llevaba andando debajo de la línea nosotros le pagamos para que lo haga porque en vez de emplear el dinero como decía antes en medios mecánicos o químicos para quitar esa vegetación ese dinero se lo damos a Monín que lleva sus ovejas y que cumplen esa función pero cumplen muchas otras porque como a nadie se le escapa las ovejas además de comer descomen y por lo tanto lo que hacen es generar una riqueza biológica mucho mayor en esa zona y por lo tanto incrementar de nuevo el número de insectos el número de polinizadores el número de micromamíferos el número de mamíferos este ensayo lo hemos hecho con los datos que tienen ahí con 700 cabezas en estos días tal con un catedrático de ecología de la Universidad de Alcalá y los datos son verdaderamente fantásticos es un proyecto que vamos a poner en práctica en más sitios porque nos parece que es muy útil y además es un proyecto de los que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza la UICN considera como soluciones basadas en la naturaleza porque tiene no solo los beneficios ecosistémicos sino que tiene beneficios sociales también Monín estaba encantado con hacer esto y es una manera también de ayudar a las razas autóctonas porque por supuesto son las razas ganaderas de cada sitio las que mejor se comen la hierba de cada sitio y por último quería decir algunas cosas sobre comunicación les decía que yo soy periodista lo he sido siempre periodista científico hay muchas definiciones de periodismo a mí ahí me gusta una que tres una de Manuel Chávez Nogales que dice que periodismo es andar y contar está bien otra es una máxima del oficio que dice que el periodismo es contar cuántos son y qué les pasa y la tercera que dice que periodismo es poner lo importante primero el muerto va adelante bueno pues con esas tres cosas tener algo que contar saber cómo contarlo se hace el periodismo dentro del decía al principio que el periodismo económico está muy bien es fundamental como todos creo firmemente que es muy importante para el periodismo especializarse ya no hay general periodistas todoterreno capaces de hacer cualquier cosa en cualquier momento porque no se hará bien es necesario tener las fuentes es necesario tener especialización y la especialización te va a permitir entender de lo que estás hablando pero también tener las fuentes que te permitan contrastar porque periodismo es contrastar periodismo es contrastar y contextualizar aquello que tienes que contar por lo tanto el periodista científico desde luego necesita conocimientos necesita estar al día de lo que pasa pero lo que necesita es agenda lo que necesita es tener contactos suficientes como para poder preguntar y poder contextualizar las informaciones que están apareciendo en las publicaciones científicas porque el periodismo científico está llegando un momento en el que las grandes productoras de información científica las grandes revistas mandan a las redacciones por anticipado los temas que es una cosa que en principio está bien porque saber lo que va a publicar una revista importante te ayuda a prepararlo de antemano y es interesante es un embargo que es una práctica habitual a mi me parece pero tiene un problema y es que están marcando la agenda es que te están diciendo ojo esto es lo importante ¿seguro que es lo importante? o es lo que a ti te parece que es importante o es a lo que esa revista le parece que es importante por lo tanto yo creo que lo que hace falta es mirar mucho ver mucho y como digo tener agenda para tener los investigadores y las investigadoras de cabecera a las que poder preguntar oye me han mandado esto ¿de verdad que es así? o ¿qué te parece? o ¿qué hay aquí? o este tipo de cosas como las hacemos bueno pues yo creo que el trabajo del periodista tiene la necesidad de tener esas fuentes esos contactos todos sin ninguna duda pero yo creo que especialmente el periodismo de ciencia porque el periodista científico está obligado a hablar de cambio climático pero también de biodiversidad pero también de genoma pero también de astrofísica o del CERN o de la carrera espacial y por muy listos que seamos que en fin somos tan listos como todos es mucho por lo tanto necesitas referentes necesitas tener en cada uno de esos campos al menos alguien con quien puedas contrastar la información que te pueda ayudar porque el trabajo que tenemos que hacer como decía al principio decía García Márquez que el periodismo es el oficio más hermoso del mundo bueno puede ser yo creo que el periodismo científico es el periodismo estrella del siglo XXI porque estamos en una sociedad en un momento en el que las decisiones cada vez se toman teniendo en cuenta más cuestiones científicas y tecnológicas en cada momento no hay prácticamente ningún debate social en el que no haya un trasfondo científico notable si queremos tener una sociedad democrática tenemos que darle los instrumentos la capacidad para entender para estar en esos debates no podemos tener una sociedad analfabeta que no pueda opinar de cambio climático y de tantas otras cosas la tarea de los periodistas científicos es precisamente dotar a la sociedad de esa capacidad de análisis dotarles de la posibilidad de tener opinión y criterio ese es nuestro trabajo dotar a la ciudadanía de criterio para que tengan su opinión no la nuestra no la nuestra la suya para que cada uno con los datos que tenemos tenga su opinión eso sí idiotas tampoco tenemos que ser esa equidistancia de repente del dato no es posible decir no no pues es que como hay gente a favor del cambio climático y hay gente en contra del cambio climático vamos a hacer una entrevista a uno a favor y a uno en contra no no porque la comunidad científica el número de gente que entiende y explica el cambio climático y el número de negacionistas no es lo mismo no es uno a uno tendrías que llevar 99 a favor del cambio climático y uno que no eso sería el equilibrio bueno pues ese es nuestro trabajo saber cuál es eso porque en definitiva y como digo lo que tenemos es que conseguir que la ciudadanía tenga criterio sobre todas esas cuestiones su propio criterio no el nuestro gracias y ahora no sé si habrá preguntas o Eva o que sean fáciles por favor un segundo que te venga a pasar un micro primero enhorabuena a Eva al alcalde por este magnífico seminario a Antonio por esta lección que nos ha dado tan aclaradora de un mundo verdaderamente complejo lleno de secretos que no están al alcance de todo el mundo conocer una de las cosas que has dicho a lo largo de la intervención ha sido que hay que hablar de ello hay que hablar de ello de explicar este mundo complejo para que todos lo entendamos en este hablar de ello yo quiero levantar la mano a favor de hablar de ello también de las afecciones que esta necesidad que está trayendo el cambio climático está produciendo en nuestros territorios obviamente hay que cambiar el mix de fuentes de energía las energías renovables son muy necesarias pero eso no puede ser al precio de como se está haciendo en estos momentos que es un auténtico atropello para los territorios más pobres de España el domingo pasado la vanguardia titulaba su reportaje demoledor que decía algo así como la España vacía se llena de molinos primeros pasos efectivos para que Aragón sea la batería verde de Barcelona 100 años después volvemos a lo mismo inundamos nuestros valles generando energía eléctrica para alimentar la industria catalana y ahora luego se fueron nuestras gentes en los años 60 Barcelona era la segunda capital de Aragón con 300.000 aragoneses y ahora como ya no tenemos gente pues estamos disponiendo todo nuestro territorio al servicio de la generación de esa energía renovable y limpia para alimentar este mundo digitalizado que cada día necesita más enchufe y el enchufe lo vuelven a poner territorios como el nuestro cuando se está hablando también de mesa de negociación digo pues igual hay que poner también esto encima de la mesa ¿no? porque si nosotros vamos a poner la energía y el desarrollo va a ser para otros yo creo que que se tiene que entender que nos duela y se tiene que hablar de ello se tiene que hablar de que hay unos territorios que están poniendo más en este futuro necesario necesario al que vamos porque mientras tanto en Cataluña la propia Vanguardia lo ha publicado también hay una moratoria hay una paralización absoluta de parques de renovables creo que el último se puso en marcha en el año 2009 y era de un molino de carácter social eso es una parte que es entonces cuando tú hablas de que vamos de que el contexto informativo y de máximo interés es científico no lo pongo en duda pero también político hay que tomar decisiones políticas con esto ayer el presidente Lambán anunció el impulso a la creación de comunidades energéticas para que el territorio sea el primer beneficio pero es que es la primera vez que se ha hablado de esto y como aragonés a mí me duele que en Aragón no hablemos más no hablemos más del tema porque realmente no está habiendo ningún tipo de compensación para ser los generadores de esa energía la compensación en pagos a los ayuntamientos y a los particulares son como los espejuelos de los indios o sea no tiene nada que ver con el volumen del negocio las apropiaciones se basan en precios agrarios cuando esto es una actividad industrial tiene otro precio las sucesivas reventas los propietarios no tienen derecho a nada o sea el otro día salían en expansión en cinco días el presidente de Repsol diciendo que buscaba inversores para el parque Delta 1 el parque Delta 1 es hilada onda término municipal de Villar de los Navarros Azuara Moyuela Plenas los cosas pequeños pueblos todos los confines de Aragón de los que obviamente nadie sabe nada pues buscaban inversores para venderles una parte y los del lugar que llevan milenios sujetando el territorio pues ahí haberlas venir en fin que creo que tenemos que hablar de ello más por supuesto donde los ayuntamientos no quieran de ninguna manera o sea tiene que haber eso ya lo has dicho tú o sea sin la conformidad del territorio no se puede hacer nada pero al territorio hay que informarle más yo creo que se ha hecho la urgente necesidad de cambiar el mix de la energía ha hecho que se haya procedido con un espíritu casi de atropello donde las grandes compañías han impuesto sus condiciones para que fuera rápido claro entonces yo creo que hay que hablar de ello y que hay que compensar más a los que más están poniendo para empezar los territorios por ejemplo estos municipios donde se genera la energía una bonificación en el acceso a la energía o sea que los que vivan en el lugar o sea en mi pueblo que hay 190 habitantes pues que tengan por lo menos la calefacción gratis porque van a instalar se está construyendo un parque que yo os invito bueno no falta que os inviten hay que darse una vuelta solo subes aquí a los altos de Alcañiz y se ve la Sierra de Herrera toda la falda de la Sierra de Herrera es que hay centenares de aspas es un cambio que lo estamos viviendo tan intensamente y los del lugar pues nos está doliendo mucho Antonio suficiente bueno gracias estoy de acuerdo contigo en las cosas que dices yo hablaba de la importancia de la política energética de unir esas tres cuestiones distintas es política hay que tener en cuenta los datos científicos pero es política hay que tomar son decisiones políticas que hay que tomar y que no se pueden tomar de espaldas a los territorios y a la gente que vive en ellos de ninguna manera hay que hacerlo sí pero efectivamente es que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo dejando beneficio en el territorio y un beneficio adecuado no estoy seguro lo de la bonificación en la luz y todo eso me parece que eso generaría problemas no se ha hecho hasta ahora en Cataluña por ejemplo hay tres nucleares que llevan funcionando 40 años no se ha hecho yo creo que se deben hacer otras cosas las comunidades energéticas me parece muchísimo más interesante nosotros hemos hecho también en Red Eléctrica un proyecto en Soria en un pueblo que se llama Castelfrío de la Sierra en el que hemos instalado con una cooperativa local una serie de paneles para el uso del pueblo sobre todo del ayuntamiento además con un modelo de gobernanza en el que los beneficios se tienen que reinvertir necesariamente en la generación eléctrica en el pueblo y al que pueden sumarse también los vecinos la factura eléctrica se les reduce en un 70% bueno pues ese tipo de cosas me parece más interesante es decir que cuando se haga el proyecto además de los dineros haya proyectos de este tipo asociados que bajen en los municipios las facturas que ayuden a los consumidores a poner para autoconsumo paneles solares o ese tipo de cosas hay seguro que esta o las que tú dices u otras hay muchas soluciones posibles pero efectivamente lo que hay que hacer es sentarse y discutirlas y hablarlas despacio y profundamente y no y ocurre aprovecharse de que algunos pueblos pues tienen alcaldes que no saben mucho de esto que no tienen tiempo y la verdad es que digamos que se aprovechan de la situación a mí me parece que eso es intolerable y no debería ser así ¿más cuestiones? te digo que bueno enhorabuena por todo por todo el currículum que usted nos ha planteado y que no lo conocíamos y también ha hablado también de los tres científicos aragoneses que usted ha pronunciado y bueno yo de los tres antes conocía a Ramón y Cajal nosotros por desgracía pues ahora ya sé que tengo que investigar sobre ellos y conocerlos hay muy buenas biografías de los dos segundos también pues bueno pero en fin yo como la parte de la gente de los tres conocemos a Ramón y Cajal bueno o conocíamos yo lo que quería comentarle sobre el tema del artículo que ha comentado la que ha hablado antes de mí sobre la de la vanguardia pues claro hablando de proyectos esto es un tema que no se ha apuntado y ha aparecido antes de ayer esto se lleva ya más canto años igual que la autovía de aquí la 68 famosa nuestra bueno creo que en el artículo se reflejaba la línea de evacuación desde aquí de nuestro territorio hasta Casteldefel llegaba me parece digo Casteldefel porque se hablaba de un pueblo no sé si era Vegas o Bagas no sé pero está junto a Casteldefel lo digo porque bueno ahí son 200 kilómetros que he visto yo que hay en un recorrido por carretera claro hablando de proyectos y aprovechamiento de proyectos le pregunto esas líneas de evacuación ¿cómo se definen? ¿van paralelas a las líneas habituales de comunicación de carretera o no? no puede no pero digo que ya más o menos por la línea esas líneas se hacen en un ejercicio que se llama la planificación eléctrica que se hace cada 5 años que hace el borrador red eléctrica como operador y dice que el sistema que es lo que va a necesitar y eso se pasa por las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma dice que necesita y que no y luego el ministerio lo ve en su conjunto y luego vuelve a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas digan qué líneas son las que hay que construir de dónde a dónde de qué capacidad con todas las características excepto por dónde tiene que ir qué dos puntos tiene que unir pero no dice por dónde tiene que ir sino que hay que unir esos dos puntos con una línea de esas características eso que es un proceso que tarda del orden de dos años y en el que estamos justo en este momento al final el ministerio hace un documento genérico que somete a la aprobación del congreso de los diputados y es el congreso el que dice qué líneas hay que hacer por la mayoría de sus miembros y luego red eléctrica en su faceta de diseño y construcción de las líneas es quien tiene que unir esos dos puntos pues por donde se pueda claro pues esto va ligado a lo que decía de la falta de información cómo nos llega a los habitantes del territorio eso tan tarde bueno que todavía que no lo sabemos yo porque lo leí en el artículo el otro día y claro me ha ocurrido en el trazar lo que es la línea recta y digo pero vamos a ver si aquí nosotros llevamos no sé cuántos años para el tema de que la A68 dentro de nuestro territorio llegue aquí esto también se podía trazar también un proyecto de una autovía desde aquí hasta allí o no digo referido al tema de la falta de información sí 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 lo he dicho desde el principio que hace falta mucha más información estoy de acuerdo aquí se tira muchas campanas al aire pero resulta que es que al final tenemos el problema que tenemos todo el mundo hablando de los parques eólicos de la altura que tienen de que pasan por aquí que estrozan los caminos bueno es que hasta donde vamos a llegar como usted bien decía ahora hay alcaldes hay concejales hay concejos comarcales ahí están las comarcas está el gobierno de Aragón ahí ya aquí quiero que haga un político otro ahí entonces lo digo porque bueno estoy de acuerdo con lo que decía mi anterior compañera y bueno y estoy mostrando las razones si la energía tiene que renovarse la energía tiene que pasar por un sitio y por otro se trata de que seamos ávidos económicamente y bueno y claro y aprovechando las oportunidades que se nos brindan que hoy en día son económicas con lo cual habrá que trabajar y gestionar eso que es como se gestiona la economía que es el 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 concepto y el y el título que lleva este congreso de el curso de periodismo económico muchas gracias creo que ahí atrás había otra gracias gracias Miguel Ángel por la reflexión muchísimas gracias Antonio muy buenos días y enhorabuena por tu conferencia que como siempre es un lujo escucharte aprovecho para felicitar también a Eva por la organización de este curso que así se hace territorio con este tipo de iniciativas y no es nada fácil retomo el hilo que decía mis compañeros anteriormente porque creo que estamos en ese momento del debate y tú Antonio lo conoces estupendamente y además estás en Red Eléctrica que es un sitio donde tenéis esa visión global que hay que tener yo creo que a día de hoy la transición ecológica depende en buena medida de la transición energética la ciencia nos dice que nos quedan menos de 10 años para cambiar radicalmente el modelo porque si no estaremos entrando en puntos donde no habrá marcha atrás en muchas cuestiones donde el planeta empezará a no ser habitable porque esto del cambio climático no va de pajaritos todo el cambio climático va de nosotros que podamos seguir viviendo aquí nosotros y nosotras o no entonces en ese sentido la transición ecológica yo creo que en estos momentos y la energética insisto es imprescindible hay que hacerla rápido tenemos además 140.000 millones de euros que nos llegan de los planes Next Generation en cuatro días gran parte de los cuales no todos van a tener que ver con esto el problema es que al querer hacerlo rápido lo hagamos mal y por tanto podamos no hacerlo yo creo que la sombra de los chalecos amarillos nos persigue a todos continuamente por lo menos a los que nos dedicamos a estas cuestiones de medio ambiente de sostenibilidad al comprobar cómo si una transición no se hace con justicia social esa transición no va a poder hacerse estamos viendo en estos momentos que hay dos conflictos que convergen en cuestiones energéticas uno es lo que estamos viendo aquí esta mañana cómo se implantean las renovables en el territorio y qué supone y otro es bueno el culebrón de este verano que ha sido el tema de la factura de la luz y que me temo que va a seguir siendo del otoño y quién sabe si del invierno si juntas los dos temas realmente asusta pensar cómo una transición que es la ecológica en la que nos jugamos la vida que tiene que ser ambiciosa y que tiene que ser urgente puede verse comprometida si esos dos conflictos no se resuelven bien entonces a mí me gustaría saber Antonio tú desde tu visión científica y sobre todo también desde la red eléctrica que es una empresa muy especial dentro del sistema juega un papel muy especial ¿cuáles pensáis que tienen que ser las vías de salida para evitar que estos conflictos puedan poner en entredicho y puedan incluso comprometer la viabilidad de esa transición? gracias pues no sé si darte las gracias Cristina por la pregunta la verdad porque es de pegada la pregunta claro es la pregunta es la pregunta que no tiene solución había conseguido sortear lo del precio pero he visto que al final ha salido parece que no haya es el culebrón del verano y es algo que no tiene fácil solución porque responde a problemas que se generaron hace mucho tiempo cuando se hizo y cómo se hizo la liberalización del sector a finales del siglo pasado y de ahí se lleva arrastrando una regulación manifiestamente mejorable digamos y por lo tanto todo eso es lo que ha ido generando pues muchos de los problemas algunos ya se nos han olvidado en su día se hablaba de los costes de transición a la competencia para las nucleares y lo que supuso en otra época estuvo muy de moda el déficit de tarifa y lo que suponía y estábamos todos locos con el déficit de tarifa y ahora con el precio la verdad es que esto que yo he contado como corresponde a leyes físicas es fácil las leyes físicas se cumplen el mercado hay quien dice que el mercado es con un símil también físico como la mecánica cuántica que si te la explican y la entiendes es que no te la han explicado bien bueno pues con el mercado eléctrico pasa eso a mi me lo explican yo así no no como es posible que funcione de esta manera como es posible que paguemos toda la energía al precio de la más cara aunque sea muy poquita bueno pues ahí hay una regulación que yo creo que hay que cambiar habrá que sacar de ahí algunas cosas habrá que hablar con Europa y desde luego lo que no tiene sentido es que algunos encarecimientos que se pueden explicar desde el punto de vista económico por ejemplo el de que cada vez sea más caro producir luz con sustancias que emitan gases de efecto invernadero porque hay que pagar por emitir gases de efecto invernadero tiene sentido penalizar esas producciones pero claro que quien no produzca con gases de efecto invernadero se beneficie también de esas alzas hombre ¿por qué? podemos entender que el gas ahora es más caro porque es un producto que en el mercado se vende y tiene un precio bueno pues vale el gas ha subido pero que haya subido mucho el gas quiere decir que tengamos que pagar una barbaridad por la energía hidroeléctrica ¿por qué? pues la mecánica cuántica bueno pues repito mis agradecimientos mis felicitaciones tanto a usted como ponente como al ayuntamiento de Alcañiz y al periódico de la comarca por la por la organización de este evento la anterior persona que ha participado ha puesto encima de la mesa una cuestión que yo también llevaba en mente evidentemente la transición energética la transición a renovables debemos hacerla sí o sí es incuestionable debemos ir a energías limpias y a la vez tenemos que enfrentarnos al cambio climático que estamos viendo que nos resulta fundamental para nuestra propia existencia como seres humanos la implantación de renovables en el territorio que estamos viendo estos últimos años y más insistentemente estos últimos meses pues está generando controversia y discrepancia y no tenemos ninguna duda de que todo lo que se hará pues intentando dar esa mayor transparencia que todos queremos y necesitamos y también como no cumpliendo la normativa vigente es así sí o sí hay que cumplir la normativa vigente pero hasta la fecha tenemos una normativa medioambiental más bien escasa aquí se está pidiendo la elaboración de un mapa de la energía una moratoria hasta que se elabore ese mapa de la energía para ver evidentemente qué es lo que se va a instalar en el territorio y las afecciones que va a tener evidentemente no cree que las normativas medioambientales y las planificaciones energéticas deberían realizarse conjuntas teniendo en cuenta la afección medioambiental que está sufriendo y que debemos luchar tanto contra el cambio climático como la transmisión a las renovables son cuestiones que van ligadas de la mano esas legislaciones no deberían tramitarse conjuntamente donde hay que firmar donde hay que firmar sería fantástico desde luego que sí estoy completamente de acuerdo la reglamentación ambiental en general es bastante exhaustiva pero a veces no coincide a veces es diferente yo creo que sí que una tramitación a la vez teniendo en cuenta mirando en conjunto sería mucho más eficaz sería mucho más rápida también porque uno de los problemas es que no lleguemos hablaba Cristina hace un momento de los 10 años es que tenemos mucha prisa es que tenemos que hacer las cosas muy rápido porque si no vamos muy mal y este tipo de iniciativas yo creo que ayudarían en conjunto vamos a ver qué necesitamos vamos a verlo en conjunto vamos a ver dónde podemos ponerlo y vamos a ver qué necesitamos para poner las cosas y cómo yo creo que sería muy adecuado había por ahí una palabra también sí bueno yo sumarme también a los agradecimientos de los demás colaboradores me gustaría preguntar qué opinión tiene en su papel como comunicador de red eléctrica yo profesionalmente me dedico al mundo de las renovables concretamente la solar fotovoltaica como turolense me llama muchísimo la atención que el gobierno de Aragón lleve durante los últimos 10 años triplicando la potencia eólica instalada en la comunidad es la comunidad que más eólica ha instalado en los últimos 5 años cuando existen otro tipo de renovables en mi caso pues la fotovoltaica que es mucho más adaptable y flexible a las necesidades de las personas un pueblo tiene más capacidad de ser energéticamente independiente con los paneles solares que con los molinos de viento entonces me gustaría saber qué tipo de intereses en su opinión ha podido haber a la hora de potenciar una energía frente a otra con perdón no lo sé yo puedo hablar desde red y puedo decir que nosotros lo que queremos es que haya un menú lo más completo y lo más abierto posible porque claro podemos tener mucha eólica instalada pero si no hace viento no hace viento si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad mientras este rollo que les he metido bajarse la app de red eléctrica red OS y comprobar cómo está hoy el día pues hoy el día está que de las 27.000 megavatios de eólico que tenemos están produciendo el 1,55% y nadie va a dejar de cargar el móvil porque no haya viento por lo tanto lo que necesitamos es un mix suficientemente amplio suficientemente variado como para poder ser capaces de alimentar todos los móviles todos los aves y todos los teatros tan fantásticos como este en el momento en el que el alcalde diga que va a haber aquí una función y haya una función no puede no es que hoy no puede haber teatro porque es que no puede haber focos porque es que no hay viento por lo tanto no sé las razones lo siento pero desde luego desde nuestro punto de vista tiene que haber una ensalada con la mayor cantidad de productos posible no sé si hay más o ya está todo el mundo ahí sí aquí 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 ah perdón hola en primer lugar pues dar las gracias por esta esta jornada muy interesante e importante porque en todo momento bueno todos hemos dicho que es muy importante la información con lo cual jornadas de este tipo debería haber más aquí y en todos los territorios y sobre todo en las zonas rurales las cuales no tenemos las mismas oportunidades que podemos tener en las ciudades que hay mucha más oferta de información como esta entonces como habéis dicho lo que bueno yo llevo 10 años dedicándome al sector eléctrico aquí en el en el territorio y siempre pues hay carencia de información pero desde hace muchos años porque la energía como muy bien has dicho es importante y siempre lo ha sido ahora parece que hay mucha prisa por el cambio climático por las renovables cuando las renovables siempre han estado aunque con una con una legislación no favorable para para ella con el impuesto al sol con la ley de la factura de la luz que siempre ha sido inviable pero ahora aún es más entonces yo creo que la información es lo más importante si tenemos mucha prisa para desarrollar las renovables pero también hay que hacerlas bien y sobre todo el tema de los proyectos eólicos que se están distribuyendo por aquí creo también que no que no es normal que los propios ayuntamientos porque los ayuntamientos realmente no no tienen la información suficiente para trasladarla a la ciudadanía más que nada porque yo trabajo con ayuntamientos entonces solo saben la información cuando ya la publican en el ministerio y cuando solo hay un mes para alegaciones con lo cual yo creo que la forma de transferir esta información de proyectos y de información a la ciudadanía para poder participar la ciudadanía en decisiones como puede ser que nos llenen aquí de molinos como nos van a llenar que para mí la transición energética es súper importante pero creo que podría ser de otra manera con un modelo energético diferente y sobre todo que la ciudadanía y que la gente del territorio pueda no decidir porque no puede decidir y eso lo tenemos que saber porque las decisiones no las puede tomar la ciudadanía pero sí tener opinión y que esos proyectos puedan ser diferentes no como lo están siendo entonces ¿cómo puede cambiar esta situación y poder participar en toda la parte energética de España de otra manera? porque yo no veo que eso cambie a no ser que que la ciudadanía sea la que motive ese cambio a nivel de que todo el mundo nos pongamos autoconsumo que todo el mundo al final autoconsuma y pueda o comunidades energéticas para que esto cambie de a través de la ciudadanía porque si lo que es el Estado no nos da esa oportunidad de de poder no decidir pero sí tener opinión o tener voz con la cual nos tenemos gracias bueno yo creo que las comunidades energéticas son importantes pero no desconectadas de la red conectadas a la red es muy importante que estén conectadas a la red para que puedan verter cuando sea necesario y para que puedan tomar cuando lo necesiten en todo caso soluciones mágicas no hay es muy complicado yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de su capacidad y tiene que exigir con sus probablemente en estos pueblos con sus alcaldes y alcaldesas a la cabeza pues tienen que pedir lo que toda la información y tienen que no dar su brazo a torcer hasta que no tengan muy claro qué es lo que va a suceder qué supone qué les supone a ellos qué consecuencias tiene todo muy claro yo creo que ese papel lo pueden hacer los ciudadanos y no dejarse o tratar de no amilanarse por estas iniciativas a veces demasiado como un bulldoze y sin tiempo yo creo que ahí es posible esa participación ciudadana yo que afortunadamente tengo la suerte de venir mucho por esta zona he visto que hay un movimiento en este sentido y que ese movimiento yo creo que puede conseguir que las cosas no se hagan por ordeno y mando sino que haya debates y que se decida y que cada uno hable cada uno dé su opinión y sobre todo que haya opiniones informadas que es lo más importante porque una opinión pues es como una nariz todo el mundo tiene lo importante es que sea una opinión formada que uno haya tenido la información adecuada como para tener opinión y ojalá no solo opinión sino criterio y por eso vuelvo a reivindicar el papel de los periodistas como agentes idóneos para ayudar a formar criterio a los ciudadanos aquí había también y no sé si terminamos ya Eva y haces tú la porque ya tienen que estar ustedes hartos pues buenos días a todos pues agradecer a Ignacio que me haya invitado a esta súper interesante ponencia de Antonio pues yo soy alcaldesa de Calaceite y consejera comarcal de la comarca del Matarraña pues a a colación de lo que decía Andrea pues yo vengo a hacer aquí una reivindicación del territorio pues un poco el desconocimiento que tenemos por parte de los ayuntamientos de todo el montaje de las eólicas como bien ha dicho nos han dado tiempo de alegaciones un mes es totalmente inconcebible falta de información han entrado como un elefante en una cacharrería ¿no? y yo lo que quiero reivindicar es el territorio ¿no? llevamos en la comarca del Matarraña 25 años luchando por el territorio y bueno parece que en un plis plas nos lo van a nos lo van a destrozar ¿no? justamente en la comarca del Matarraña tenemos una carta de paisaje nos ha tenido en cuenta lo que se pidió por parte del Consejo Comarcal a principios de año fue la paralización nos ha hecho caso porque el proyecto sigue adelante y bueno pues el sentir que tenemos nosotros justamente en la comarca es que no queremos este parque ¿no? o los superparques de gigantes renovables sí pero no a cualquier precio ni con nuestro territorio ni con nuestro ni nuestro pan que al fin y al cabo la agricultura cada vez menos y y bueno estamos apostando por el turismo el turismo de naturaleza ¿no? de y pues parece que ahora unas mentes pensantes pues nos los quieren tirar por delante ¿no? era solo eso pues sí sí completamente de acuerdo yo creo que hay que hacer las cosas en el territorio pero con el territorio no contra el territorio porque no tiene ningún sentido y el territorio es el paisaje pero sobre todo es la gente es las personas que viven allí y son las personas que viven allí las que tienen que decidir y tener la información y tener la capacidad para decidirse en ninguna duda Bueno pues aquí damos por concluida la intervención de Antonio muchas gracias un aplauso Bueno y yo no sé si el alcalde que ya que está aquí quiere deciros algo en la clausura le invito a subir así mientras yo voy a proyectar unas fotografías de cómo han ido estas sesiones y y mano a mano lo organizamos Bueno buenas no sé si tardes o días porque ya la hora a todos y a todas la verdad es que ponemos ya punto y final a estas jornadas de periodismo las terceras que celebramos en la ciudad de Alcañiz empezamos yo creo que cuando comenzamos con esto hace tres años era como una especie de sueño ilusión puesto que escribimos una carta a los reyes magos y la verdad que se hizo realidad el primer año creo que fue un éxito en número de participantes en ponencias y y hablando pues con Eva y con el grupo de comunicación de la comarca nos dimos cuenta de que que Alcañiz no solo tenía un pasado vinculado al periodismo a través de un conjunto de personajes ya que arrancamos con el tercer centenario de nacimiento de Mariano Nifo sino que además tenía futuro en el mundo del periodismo no solo era una ciudad vinculada a un conjunto de periodistas que habían marcado en su momento una época y no solo Mariano Nifo Pilar Narvión Mariano Romance Darío Vidal gente que aunque eran de otros pueblos cercanos pero muy vinculados aquí y aún siguen vivos como Ramón Mur es decir que teníamos periodistas en nuestra historia pero podíamos seguir siendo un territorio vinculado al periodismo y ese era el objetivo de estas ponencias y yo creo que en esta tercera edición se ha vuelto a cumplir con el periodismo económico entendíamos que en este contexto en el que se producían dos circunstancias al mismo tiempo una crisis sanitaria donde nos ha dejado un conjunto de cambios socioeconómicos que seguramente van a perdurar en el tiempo consumos hoy en día de tiempos de ocio pues lo que sería nos hemos acostumbrado ya a pedir la comida para que nos la traigan a casa por ejemplo y hay muchos que lo están haciendo eso nació con la pandemia y seguramente se va a quedar cambios que se han producido pero no solo eso sino que además en un cambio de era con un cambio tecnológico con el que estamos viviendo con un cambio climático seguramente la economía va a pintar o va a tener mucho que decir así que entendíamos que el periodismo económico era pertinente como entendíamos que el año pasado el periodismo deportivo también lo era vinculado a una ciudad que tiene motor LAN y que tiene también mucha actividad deportiva y ya empezamos seguramente va a preparar lo del año que viene porque nos ha gustado tanto que yo confío mucho vamos va a estar haciendo un trabajo excelente en estas jornadas como ha demostrado y que tenemos que seguir trabajando en esta dirección así que yo solo desde el ayuntamiento puedo decir que estoy muy contento y muy feliz por estas jornadas que ya tengo ganas de que lleguen las del año que viene aunque va a ser que se tiene que tomar unas vacaciones porque ha tenido que trabajar bastante para poder organizar todo esto pero que muy felices de que Alcañiz haya acogido de nuevo este curso con este éxito y que además es una inversión a futuro es decir que no solo estamos sembrando un presente sino que estamos sembrando un futuro hoy por la mañana mientras estaba preparando y pensando sobre esto decía bueno si cada año entre ponentes y alumnos vienen 100 personas en 10 años habrán mil periodistas que habrán venido a la ciudad de Alcañiz ya sea como estudiantes o como ponentes que sabrán de nosotros que cuando tengan que hacer un reportaje sobre cualquier cosa pensarán en el Bajo Aragón que cuando tengan que hablar sobre cualquier problema sabrán que aquí hay un sitio en el cual pueden acudir y podemos necesitarles información así que no solo estamos sembrando el presente sino también el futuro de la idea de Bajo Aragón de la idea de Alcañiz para que se nos visualice y que seamos un lugar de referencia para aquellos que generan opinión y comunicación que eso también es es algo importante así que muy contentos vamos a seguir trabajando en esta dirección y la verdad es que felicidades Eva por todo el trabajo desarrollado por toda la gente que ha venido y nosotros del ayuntamiento pues seguiremos colaborando y trabajando para que esto siga siendo un éxito muchísimas gracias bueno gracias Ignacio como sabéis en todo proyecto que tiene un en un origen pues tiene unos cimientos esos cimientos como decía Ignacio los construimos hace casi cuatro años antes de que fuese alcalde y planteamos la posibilidad de crear este proyecto que no sabíamos en que iba a terminar y cómo iba a evolucionar esa lista de los reyes magos desde la que él hablaba funcionó y fue 100% respuestas positivas el año pasado en pandemia y este también tres cursos y dos de ellos en pandemia con las dificultades que conlleva decidimos especializarlo dedicarlo al periodismo el año pasado deportivo y este año económico en ambos casos una especialización amplia y divulgativa para que fuese cercana a todos los profesionales de la comunicación y de otras áreas que también las hay y que pudiesen sentir la pasión de los periodistas en el ejercicio de nuestra profesión pero desde diferentes ámbitos el año pasado lo hicimos con el deporte y tuvimos todo tipo de deportes desde aventura que vino Sebastián Álvaro del Filo de lo Imposible hizo una conferencia magistral periodistas deportivos relacionados con el motor con la televisión con las nuevas narrativas incluso hablamos de periodismo deporte cine y literatura en una conferencia en la que se habló de libros y de películas basadas en el deporte en la heroicidad en el estoicismo y cómo se transmite a través también de las películas este año hemos tratado de hacer lo mismo con la economía que hemos llamado economía creativa nuevas perspectivas de comunicación y hemos hablado también de periodismo de periodismo económico pero con las mismas raíces de los periodistas que al final siempre son las mismas ha sido un curso muy amplio y por eso yo hoy quería repasar todo lo que hemos vivido pero antes quería dar las gracias por supuesto al Ayuntamiento de Alcañiz que es una plataforma importante para que podamos estar aquí hoy por ejemplo en el teatro para que muchas posibilidades técnicas que si no dificultarían este evento estén ahí que no se ven pero están ahí y quiero dar las gracias aquí lo hace posible en protocolo a Erika Casaña del Ayuntamiento quien contribuye mucho al éxito de esta organización a Nacho que está ahí en esa pecera y está haciendo 12 horas al día en Nacho Verges para que todo funcione el wifi las luces el aire acondicionado que lo pone que lo quita tenemos frío tenemos calor algo falla y está una hora antes de que empecemos una hora antes de que nos vayamos al equipo de dos personas periodistas de aquí de Alcañiz que me han ayudado mucho ellas son Laura Alejos y Gemma ¿dónde está? Gemma se ha ido Gemma Romero bueno ambas han estado echándonos una mano han hecho todos los hilos de Twitter en las redes sociales y han hecho labores de todo tipo para que esto funcionase al equipo de periodistas de la comarca que han estado cubriendo todos los eventos hemos hecho notas de prensa para poder llegar a quienes no podían asistir y un largo etcétera de manos que nos han empujado por supuesto a los patrocinadores a Caja Rural de Teruel a Red Eléctrica Española sin los que obviamente no podríamos pagar el traslado de tantos periodistas que es el principal coste trasladar tantos periodistas desde Madrid hasta Alcañiz cosa que no es fácil que para ellos es un reto y para nosotros pues es muy caro y gracias a eso es posible hacerlo y por supuesto a los alumnos que están aquí hoy que son fieles desde el primer año y que también nos enseñan que hay mucho talento muchas ganas y mucha ilusión por la profesión estando puntuales asistiendo a todas las ponencias haciendo muchas preguntas nos hemos comido todos los descansos nuevamente y eso significa que tienen un interés tremendo a los que son de aquí y a los que han venido de fuera que también supone un esfuerzo muy importante de tiempo y de por supuesto costes que para la economía de muchos jóvenes pues es un hándicap sin duda importante bueno dicho esto abrimos el curso el miércoles por la mañana hablando de la esencia y el objetivo de este curso que principalmente tiene tres razones una es la vocación de los periodistas que amamos esta profesión y como decía Toni creemos que los periodistas contribuimos a crear sociedades mejores más críticas más formadas y tenemos ese papel fundamental que se define de muchas maneras en el periodismo pero al final lo que tratamos de hacer es información útil para las personas y eso parece fácil decirlo pero no es sencillo y este año queríamos saber cómo se hace eso desde la economía y en la pandemia cosa que no era sencilla la primera persona que nos lo explicó fue Javier Ruiz a quien le entregamos el premio Pilar Narvión es la segunda edición de este premio y a través de este galardón queremos revalorizar la figura de una mujer periodista que es ejemplo en nuestro país de una de las primeras mujeres que salió de España en los años 50 fue corresponsal internacional hacía periodismo político y parlamentario cuando nadie del sector femenino lo hacía cuando había secciones de sociedad y costumbres y todas las mujeres se dedicaban a esos ámbitos y su figura es muy desconocida y gracias a este premio el año pasado lo recibió Paloma del Río de Televisión Española y este año Javier Ruiz estamos consiguiendo hacer visible la figura de una mujer que creemos que debe ser referente y cuya personalidad periodística debe quedar marcada por los hitos que cumplió y también por su brillante Javier Ruiz nos explicó en sus dos ponencias que estuvieron separadas en dos presentaciones distintas lo que era el periodismo económico para la gente lo titulamos así como traducir los datos de impacto y también habló del negocio de la mentira y las fake news nos dejó titulares importantes como que los medios de comunicación somos los guardianes de la integridad del mercado del control y de la filtración de la información para hacerla comprensible y sencilla y cuidado con no alejarnos de nuestros orígenes porque a veces se cae en un periodismo de trinchera sobre todo ligado a estos bulos a estas fake news al partidismo y debemos salir de ahí y no descuidarnos y precisamente son muchas veces los datos los que nos permiten saber cuando algo es verdad y cuando algo es mentira él hablaba de la teoría del equilibrio yo creo que Tony antes lo ha dicho como que nos puedes entrevistar a alguien a favor y alguien en contra de algo y dar un titular que sea un poco ambiguo para quedarte en la zona intermedia y equidistante porque la mayoría de las veces algo es verdad o es mentira y tenemos que ser capaces de averiguarlo y sobre todo de saber contarlo siempre entendiendo dijo y así es que nuestro mayor jefe no es la empresa de comunicación en la que trabajemos ni la empresa que pone publicidad sino la audiencia comprender contrastar y contar CCC las tres C's en ese orden para informar bien hay que preguntar y entender especialmente en economía para poder transmitir lo que queremos contar y lo que está pasando claro ejemplo las energéticas y la factura de la luz tenemos por supuesto el deber y es el máximo de contar la verdad controlar a las instituciones y al poder no hay otra misión en el periodismo también lo decía ayer Andreu Misé hay que contar lo incómodo aunque también lo bueno porque la sociedad muchas veces también necesita saber lo que se hace bien para tener una guía y una esperanza que de vez en cuando pues no nos viene mal el periodismo solo es periodismo si contiene datos y las fuentes de esos datos están en la estadística que muchas veces nos cuesta comprender y traducir y en esos datos que arrojan luz sobre si algo es verdad o es mentira lo que no es información propia elaborada por uno mismo lo comentaba también Javier Ruiz es cortar y pegar y a veces incluso robar robar a los compañeros y en eso se ha insistido mucho en varias mesas en este curso siempre citar las fuentes tanto si son de otros medios como el origen de la información de donde la sacamos en caso de que no sea propia no copiar hablo de muchas cosas que no podemos recordar porque no tenemos tiempo y ha sido un curso muy largo así que lo dejaremos en unos pocos titulares la siguiente ponencia contenidos que mueven el mundo entre presiones y exclusivas con Íñigo de Barrón del país el responsable de economía financiera del país y presidente de la asociación de periodistas económicos de España y con Marcos Iriarte el jefe de economía del mundo muy interesante Íñigo estuvo a través de Zoom nos dedicó bastante tiempo de sus vacaciones aunque le habría gustado venir no pudo se hablaron muchas cosas se habló de las presiones que siempre existen contaron lo que pudieron de esas presiones pero insistieron mucho en que la mayor presión y el mayor peligro muchas veces es la autocensura la autocensura de los periodistas que afecta según los últimos estudios publicados por los colegios de periodistas a nivel nacional y por la FAPE al 57% de los periodistas muchas veces ni siquiera damos tiempo que alguien nos haga una llamada para decirnos qué pasa con este titular algo que no suele suceder sino que somos nosotros los que nos autocensuramos y hay que tener mucho cuidado con eso la economía lo hemos visto durante estos días abarca todas las áreas todo es dinero y un periodista económico lo decía Marcos puede escribir sobre cualquier tema pero no cualquier periodista puede escribir sobre economía por la especialización que requiere y el conocimiento de determinadas cuestiones que cuesta mucho comprender y requieren la mayoría de las veces bastantes años de experiencia y documentación para hablar con criterio también en la mayoría de las mesas se ha dicho que aunque tengamos que ser incómodos y preguntar es importante ser buena persona para ser buen periodista esto también lo decía Kapuscinski honesto, riguroso honesto con las fuentes sobre todo y con uno mismo el miércoles cerramos la ponencia hablando con corresponsales y de economía internacional y nos acompañaron tres maravillosas personas que son Miquel Roy el subdirector del confidencial Estela Santos de expansión y Alicia González del país y bueno hablaron una de las cuestiones fundamentales que hablaron es la importancia de los idiomas y la libertad que otorgan a la hora de viajar de crecer en la profesión y poder informarse porque muchos datos muchos documentos muchos papers están en inglés y es difícil llegar a ellos si no se saben idiomas hablaron de la importancia de tener un contenido no replicable ahora que estamos pasando las pasarelas de pago en algo que llamo Estela como el fremium en vez del premium quedamos libre quedamos free gratis que contenidos hacemos pagar y es un debate que no se ha resuelto y que además se ha agudizado durante este tiempo de pandemia también se habló de que vale mucho perder una batalla para ganar una guerra periodística que hay que ser muy insistente que tener hambre y curiosidad decía Alicia González más allá de especializarse o no la importancia de ser intuitivo y tener iniciativa y si no encuentras porque esta fue una de las preguntas que hizo los alumnos alguien que publique tu información publicatela tú en tus redes y si es buena tendrá penetración e impacto ojo que esto también lo decía Javier Ruiz te puede costar un despido él ha tenido ya tres despidos y no es el único bueno hay que bailar en esas líneas rojas tuvimos un curso de datos el jueves por la mañana de 9 a 12 precisamente para intentar hacer la economía creativa y que no sea un rollazo esto nos lo enseñó Paula Montaña de Google es el primer taller presencial de datos que hace en pandemia y el único que va a realizar así que estamos muy agradecidos por el trabajo que realizó con los alumnos fue un trabajo muy técnico pero creo que muy productivo y ojalá ayude a que veamos pronto informaciones más claras con gráficos que sepamos entender también hemos dedicado mucho espacio a los directores de comunicación porque yo entendía que era un lugar desconocido para la mayoría de los periodistas al menos para mí y para eso nos acompañaron las directoras de comunicación de Google Mastercard y Huawei tres periodistas con una formación larguísima y entre las cuestiones importantes que nos dijeron dentro de de su ponencia es que ellas también intentan ser honestas honestas con los periodistas y necesitan que les llamemos para contrastar las informaciones hablaron también de la importancia de la reputación en una empresa que cuesta mucho construirla pero con una información mal hecha incluso con una fake news se puede destruir y se puede venir abajo en la confianza con las fuentes los directores de comunicación para los periodistas también son esas fuentes tienen una relación importante entre los periodistas de medios tradicionales y ellos mismos y cuando esa confianza se traiciona dijeron pues que se pierde todo el trabajo realizado durante años de profesión y de relación también hay que contar historias ellas lo hacen a través de sus medios y dejaron claro que querían poner rostro a esas historias para hacer llegar la comunicación a sus equipos y también valoraron la importancia dentro de las grandes compañías de los periodistas e insistieron en que deben estar dentro de los comités de empresa de la dirección dentro del respeto y las decisiones importantes que se toman dentro de las grandes compañías en el caso de ellas es así porque son multinacionales en el caso de las más pequeñas y eso lo vimos el viernes pues los directores de comunicación suelen ser el último mono al que nadie quiere escuchar y tienen que batallar mucho para intentar apagar diferentes fuegos dentro de sus compañías Miguel Elizondo de Invertia del Español vino a derribar mitos dentro de su ponencia mucho más que salmón temas que mueven el mundo habló de la economía tradicional empezó trabajando en la gaceta de los negocios y ahora está en un medio digital nativo e intentó trasladar cuáles son los principales temas que mueven el mundo bajo su punto de vista en Invertia trabajan en cuestiones como sostenibilidad movilidad energías renovables y están lanzando nuevos formatos entrevistas y traduciendo contenidos que a nosotros nos resultan muy difíciles desde formatos novedosos él insistió en que la formación debe ser constante y así era en su caso y dijo que el periodismo económico no tiene paro esto despertó un poco de suspicacias pero bueno él confirmó que en el español estaban contratando gente y yo no sé si alguien le dio después su currículum también aconsejó y también en la línea de lo que decía Toni que si te interesa algo especialízate en eso intenta ser la persona que más sabe del mundo de esa cuestión ya sea energía sostenibilidad o periodismo económico lo dijo él y lo han dicho todos cuanta más crisis más necesidad de periodistas económicos las empresas cuanta más crisis también tienen menos dinero pero sí que es cierto que esos departamentos dentro de los medios crecen y tienen necesidades y cuando encuentran periodistas que conocen de lo que hablan pues suelen realizarse contrataciones por la tarde tuvimos información más cercana del periodismo influyente a la realidad de la gente lo llamamos y tuvimos a periodistas aquí del diario.es de público del confidencial y de Aragón Televisión que intentaron trasladarnos como ellos estos temas que a veces nos parecen muy macro y muy complicados cuando hablamos del PIB de las pensiones de la factura de la luz salen a la calle a buscar los contenidos y a ponerle rostro a esas historias porque al final es la única manera de llegar a la gente para que comprendan lo que estamos haciendo en nuestro día a día en esa mesa se puso de manifiesto que para ir para informar hay que ir a los sitios que hay que ser insistente y no rendirse contaba del confidencial Ruth Dugal de que le ha costado muchas llamadas y muchos correos electrónicos conseguir una entrevista insistieron mucho en la importancia de la persistencia de la pasión del valor añadido de los contenidos que son propios de esas historias que son individuales y que solo existen cuando salimos a la calle y fuera de la redacción a buscar los contenidos y también hablaron de la importancia de las herramientas de fact-checking de rastreo de bulos y de visualización de datos en esta misma línea hablaron los periodistas de aquí de Aragón del periódico Aragón de Heraldo de Aragón Radio del diario de Teruel y de la comarca enfocaron la realidad del periodismo rural del periodismo local que para la mayoría de los que estuvieron aquí ellos y los que hablaron previamente que han estado en direcciones están ahora en direcciones de comunicación y en grandes medios todos han avalado que su experiencia profesional más bonita la que les ha aportado más herramientas y conocimiento ha sido sus experiencias en el periodismo local por estar en contacto directo con las fuentes y por sentirse periodistas útiles que eran capaces de transformar la realidad de la gente y ayudar a resolver determinados problemas hablamos de muchas cuestiones importantes pero en esencia yo creo que el resumen sería ese el sentimiento de utilidad de todos estos periodistas y su gran vocación y compromiso que en el caso de los medios locales es mucho menos equidistante y no debe serlo y bueno ayer tuvimos varias mesas también muy potentes la primera fue sobre cómo comunicar desde las instituciones y la realidad tras los gabinetes tuvimos perfiles muy distintos hablamos con Elisa Plumé de agricultura y de dirección de comunicación dentro de las empresas agrícolas con Camino Ibarz que está de directora de comunicación en Tervalis pero ha pasado por prácticamente todos los medios de Aragón ha sido presidenta de la asociación de periodistas de Aragón y habló desde esos dos ámbitos del salto del periodismo de trinchera digamos al periodismo institucional y las barreras que nos sorprendieron que se encuentra en su día a día dentro de su propia empresa cuando se enfrenta casi siempre a ingenieros que no la quieren escuchar cómo tiene que entender los temas para saber cómo funcionan los fertilizantes que genera su empresa cómo los puede transmitir a los medios y generar contenidos de interés y la verdad que fue ilusionante y mostró también su pasión la responsable de comunicación de ADEA nos explicó también cómo ejercen una labor de comunicación y de encuentro y sinergias a través de muchos eventos que realizan con directivos y tuvimos también a la secretaria de comunicación de la secretaría de economía del gobierno central que está sola sorprendentemente ella es la jefa de comunicación pero de su propia secretaría o sea es su jefa digamos aunque tiene gente por encima en el ministerio pero nos sorprendió mucho cuando pensamos que los gabinetes de los ministerios son enormes que no fuera así ella dentro de la secretaría de estado nos explicó cómo dirige y aborda diferentes cuestiones de comunicación interna pero sobre todo desafocar muchas crisis durante todo el día y cuestiones que son realmente complejas y que según nos transmitió le han llevado estudiar muchas horas para poder comprender desde cómo funciona el PIB la inflación hasta el sistema de pensiones de nuestro país hablamos de estrategias de marketing comunicación y eventos así como de revolución digital con cuatro directores de comunicación de los más reconocidos de nuestro país son expertos han estudiado en diferentes escuelas internacionales por supuesto son todos bilingües para poder gestionar la comunicación dentro de sus empresas desde unas estrategias digitales y unos nuevos soportos diferentes estuvo con nosotros María Sánchez Vargas de Manpower Group previamente estado de empresas tecnológicas principalmente Uber Raquel González que es profesora de gestión de crisis y reputación con la que hablamos precisamente de crisis ella es directora de comunicación de The Fork Itxear García que es jefa de comunicación de Blablacar y David Gracia que es el responsable de comunicación de Angez que es la empresa nacional de empresas distribuidoras de diferentes productos supermercados etcétera y tiene más de 40.000 clientes a su cargo con ellos hablamos de la importancia de la comunicación interna de los eventos y de para qué sirven los eventos porque aquí no tanto pero en Madrid por ejemplo nos explicaron que tienen más de 20 o 30 eventos cada día que están perdiendo su sentido y que están intentando reconducirlos hacia lugares donde los eventos tengan contenidos que sean útiles para las personas que acuden a ellos y se crean sinergias para poder después trabajar también tuvimos una mesa para quienes quieran y se atrevan sobre cómo montar tu propia empresa de comunicación no es nada sencillo nos dieron algunas claves tuvimos a Andrés Dulanto que tenía su empresa de comunicación durante el verano lo ficharon en OK Diario lo veis ahí en la pantalla entró por Zoom dirigió la mesa Mercedes Gracia que es la presidenta de Dirco Maragón y estuvo con nosotros Eduardo Sánchez Alcedo de Comunicanza Santiago Izuel de IC Comunicación y Susana Campos que tiene una empresa de comunicación aquí en Caspi que se llama El Baúl de la Comunicación simplemente dos titulares si vas a montar una empresa de comunicación piensa cuánto tiempo puedes aguantar sin ganar dinero es lo que dijo Santi Izuel creo que fue un buen consejo para quien se quiera lanzar esta aventura que no es sencilla y ellos insistieron que da igual desde donde estés pero que la esencia del periodismo incluso dentro de las empresas en las que uno se crea a sí mismo es contar lo que pasa y no lo que queremos que pase que ese es un gran pecado también de las empresas de comunicación terminamos ayer con una ponencia fantástica de André Umi que habló sobre desigualdad no fue una ponencia periodística fue una reflexión profunda sobre la desigualdad en el mundo desde hace mucho tiempo pero sí que nos permitió ver cómo trabaja un periodista de comunicación basando sus argumentos en gráficos en datos y en contenidos llenos de criterio y fue todo un ejemplo la forma en la que nos transmitió su manera de trabajar le preguntamos por qué no se cuenta la desigualdad y por qué nos hemos alejado de la gente si era una cuestión de los poderes fácticos públicos empresariales institucionales o es que los periodistas nos habíamos vuelto un poco vagos él defendió a los periodistas y su discurso fue muy alejado de esto de que nos hubiésemos acomodado pero sí que es cierto que cada vez hay menos tiempo para salir a la calle que es donde hay que estar y dejar de estar en las redacciones y también recomendó dejar de entrar en la endogamia en la que a veces estamos políticos y periodistas y acercarnos a la sociedad para intentar contar lo que realmente les importa contar la verdad como decíamos antes él dijo también incómoda que cuesta presiones incluso despidos pero si la información es buena hay que buscarla esté donde esté para que sea publicada y en esencia a lo largo de todo el curso estés donde estés en dirección de comunicación en medios tradicionales en medios locales en medios nacionales siempre hay que ser periodista poner lo importante primero como decía Antonio Calvo ser útil para la para la sociedad intentar no traspasar determinados límites que nos deben mantener siempre de la mano de nuestra principal audiencia que son las personas yo creo que resume bastante lo que hemos visto estos días simplemente agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en este curso como decía Ignacio nos ponemos ya a trabajar en el siguiente y espero veros muy pronto a todos gracias gracias gracias